Anteriormente nosotros dormíamos en una pieza muy chiquita y yo dormía en una casilla que estaba en mal estado. No podía dormir con mi hijo y mujer porque realmente no cabíamos todos en una sola habitación. Nosotros comíamos al interpel y no teníamos techo. Volvimos con José Alperovic a Villa Quintero a visitar a Alberto y Catalina. Mi familia está formada por mi esposa y cinco hijos. Ellos son changarines y la verdad que con su propio medio no iban a poder hacer una cosa, un trabajo así para remodelar su casa. Hoy la realidad es otra. Tienen dos habitaciones, los chicos duermen con los chicos, las chicas con las chicas. Cuando llueve ellos pueden comer, pueden almorzar bajo techo que antes eso no lo podían hacer. Se trajeron muebles, camas, colchones, mesas, sillas, heladeras. Ha cambiado mi situación de vida, ¿me entiendes? Porque realmente vamos a vivir más cómodamente. Siempre solidario con la gente más humilde en toda la provincia y bueno, orgulloso de él. Que venga el senador y que venga con todas estas cosas a darle la mano es muy importante para mí y obviamente para la familia.